La Virgen del Socorro nos protegió de los vientos. La Virgen de los Dolores nos trajo las lluvias. La Virgen de la Esperanza nos evitó las heladas. La Virgen del Rosario nos protegió las cosechas. La Virgen del Camino amparó a los labradores. Aceite de Oliva Virgen Carbonell, protege tu salud.